Bajar con vos, bolas 90 00 dentro de nalga, Bajar con ti, bolas 90 00 dentro de nalgaeldinarела, Bajar frente sirve, bolas 90 00 dentro de nalgaelling, Kap ensuring vez que bolas 90 00 dentro de nalga existencia, Bajar con tu mano, bolas 90 00 dentro de nalgaeryweg bebe, ¡Suscríbete al canal! 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 Pana pototo na bamboka o bima Yaya toku misa ranzambe bamsu Bazui chance yu anate Bamingi pe bambima Bambona importance yu bambime late Bamingi bambima yaya bazuate Bamingi bambima baye kosufrir Tanto namboka kuta zalaki bien Si sa Bamingi bambima yaya na bapoto toya Batu nyonso bazua chance yu koliate Bamingi bambima bazua chance yu Yaku zalandenge yu zali Yango denkote yaya Foto pe saranzambe merci Na mwamuke yalipa o nkulo azopesa yu Shaki juo Mwamai muke o yu melaka Mwamiliki wano melaka Mwambeto lalaka yaya Tope saranzambe merci Bamingi bazui yangote Bamingi bamboni yangote atato zana bamboka Bapoto atato zani sika yu zaliyo Landaka desho Bamingi namboka wana bazui yangote yaya Landali solo oyoka Papalo bi desho nabeti 20 Tana fransi ya sufrans Ya pasi Mwamena prefere na zonga Papalo bi desho Navanda rana lala lalibanda Mwamena zana granfrer Napoto na petite ser Aza na granfrer Na ye na petite ser Mwamena papa lala lalibanda Papalo bi desho Nalali lalibanda na poto Banda na ye atin Denge nan zonga kinshasa Yangon papa bi desho Beta Esplike na kominote Mwen ke ngan nan zonga Sa le lo ote men Beta li solo nanga Mwen bo ye ba Batou ba ye ba Ndengen ni vi nange komplike Pona komati na nivou oyu Yangon den kote yaya Nangon lina nan lo baga Na katya li solo Mama be mou sousto sa laka Yaya ilfo chercha Demande pardon D'un kote Ilfo chercha A reparer Demande pardon Quelke part Soko se senta Koupable Ou youza na kipabilite Mwkwe Latayon a problem Mwsala Ilfo chercha Les pardons C'est très important Topi tali solo yaya Papalo bi desho Bref Nan banjo vandali Banda na poto Basinyon So papa Lingaka Petite ser Na ye A bengaka Basyo an Koningayete E chose Grave Papa lo bi desho Tan petite ser Nanga solana Mwasyak boso O na lingaka Na france A yebisina Ni mwasyinangana Ye ko lingayete Po abetara Papa na maman Plus o mwen Koutu soko lingi Na pe so Gran frere Nabiso mousous Sadi Gran frere Nabangwa li boso A pe sa yepa Mwasyo an Eh Yaya yo Petite ser Ndo sou sala Biloka Bwe na Gran frere Na yo Nabiso Lingi na pe so O tu gran frere Me ye So ro lingi Vino li babe A betara Papa na maman Na kinshasa Voila Yamo d'un coté Nabipa Yaya Soro zarani Loro morosa Chercher le pardon C'est très important Bilom su na vio Comunamweza Facile Mais Quelque part Tu es bloqué Lié C'est ça Ben mi chanteau Salak Ben tamae Lébao Comprendre Car les mamans Mso Le bagi Des chauds Continu Goussa Ben mi chan C'est très important Ben yama Et le bar Continu Bajo Yaba Zoba Bajo Tika Razoba Sa Papa na biso Abidesho Basinyo Sonalinga Rasyo Yika Le kinanga Mwasi Ayokina Ligi Mwasi Falukanden Yavokota Contact Na Mwasi Wana Kolinga Yete Azama Be Abeta Papa na Mama Nakinsha Sa Eshose Grave Papa Abidesho Na yako Linga Fi Moko Anfete Pakolinga Mebaza Hana Fi Moko Deja Baye Banar Depi Kongo Kande Ba Rezo Sosye Koma Fi Wana Zana Kanada Baye Kokout Anabar Rezo Sosye Yosa Opina An France Papa Nabi So Abidesho Na Explika Fi Wana Keno Nde Naza Wana France Vimo Boulou Position Boulou Lokola Baye Banaka Depi RDC Baza Laka Ba Sherry Fi Wana Pe Na Kanada Abalite Abibon Ngan Prefere Lom Wana France Yaga Souboun Nan Valera 1000 Do Lala A Lepo Papa Ye Sola Pas Passeport Passeport Français Debrief Voyage Bakinar Petite Serne Kako Alloka Kaye On Nere O por Pukino Mataki Dinai Kou Vivre Nan Kanada Kote Mo Sine Abenga Kidi Babe Babe Landara Moutu Pardou Naba Problem Naba So Kindogi Pop So Kondo Kite Piste Kite Yoye Kite de serrón y negozió anacate césar papá la visión habita show na comina aeroporto nacen de canada bambuetti papá bambuetti papá na la polis baké cana y batye na detención 20 juro falay barry fule a zona la bola canaba hundaya barrole batana webazón sabato na angolés a la quité batikaka ya prevén tujúo bref papá y cobima papázo continuó convivre ya colada libanda napoto papá bide show na comenta sambian église moco lewana salaki mafami familles chrétienne église a continuó a convivre olalia la libuna la libuna bref mamá la bala éco en fait mamá la bala écofana kinshasa yena église a bané gozambela va cotiser l'embo 400 euros le roi petit cernero abandó kenny kinshasa papá jucatia roba psinama boca petit cernero mamá la bala écofana pisa kibáf petit ceraké kinshasa kené co kunda mamá nabango bakena kina cousine nabón sus namona cassinabón pardon namona cassinabón sus baké kunda mamá na kinshasa me gocomana kinshasa tomba kundi mamá batu ni petit cerrón boné bocotisa kibou salindén in petit cerra bité nga kakana gran frér al bosón de tujimbo boné boya mi balé abé mi balé apé sielo kote or oya mi balé azana situasyon difícil napoto me eglise pesaké 400 euros ba pesaké nan petit cerrón pou baken do kunda mamá na kinshasa me petit cerrón a kinshasa abité ya apé sielo kote zéroka nga na gran frér al bosán méni si men mwana kase a tali a ebisibá nabón a famí a mengana monaki eglise ya ba gran frér al bosán soupe bayaki ba pesaké 400 euros na konti a gran frér ba pesaké meni ni ya okolo bakenon gran frér al bosán soupe ya mi balé apé sielo kote bref et si la kinden ngouana tanwa zonni napoto basala enet kon diskite par apour à blocou annde ba bengaki men yo nden nini tout sa mamá poufi bref ba blocou a bon webin dengé zar miko lezo kontinu bouken papal abiso lobi desho eza naba fenomène tope ba mystique nazo monana via petit cerrón a che compran rien e rosa gay gran frér nabón ray aliboso a epobé la coach opital na opital a paris a zake hospitalisé na paris mobile ya petit cerrón a bengé par téléphone ya ye bakité a bengé par téléphone alo gran frér nabino azobé la petit cerrón yo azana gran frér nabino na opital balo bio il faut qu'elle ducuna na cizé cizé rufo zala wana en fait faut qu'elle est très tôt déjà naba era cizé il faut zara naso qui cizé relé tico ya t on a message bapé c'est qu'il ya un téléphone papa bia néni boyeb zanaya cizé rboi viscan azate web situation à namo navanda kawapina la loi pibu ébité ame yo ibsanana si ze americko bengamon à casnée mi web si souba kendra kim chasa koukinda maman monon casé usié a no ko ko kende kuna na erba ben yo té kende kuna na moman yo soyou kouzwa tamé erobazo gimpose ok kende koukende té chose grave pa poni so a bengé na iglize kouta sembelar ában recomar sa mbe la kane babi to lotio ma 2 en la visión por año bajo la xavi sonido bengalica morpita bajo la xavi soy un foco bachan zionario a bazo luka bachan zionario a par rapport ya mesa joe péspede conozan hospital bisopeto zvi vision o encorte zana mensaje ponayo bazo luka bachan zionario a salido le billet mensaje la piso granfrère noiseu bella socke na cizerna erba piso Pobabiso ki sizer eleki Koyate Ayyebisi pe na eglise Na lingomba bapise soki yo Ke na sizer bachanze yo na liwa Sa vediri yo ko kufa gran frere na yo Ako tika la Andabiso lo yo Brev papa nabiso abide show Na se mefia ki munkie Na biloko bapisa inga na eglise Na nenepe Nde komsu soa mwase Ayyebisa kinga Na se mefia ki na mw Na se mefia na ngape na eglise andeni Ba wako lo bandeng wana Komwa ba wako shanze ngana liwa Or sete vre Soka kendaki na sizer Sete in kesyo ya ko shanze yana liwa Bako balolaye ngana liwa Stadi bako shanze yana liwa Ya ko kufa na plasa gran frere Gran frere akobika Landa di solo yoka Papa lo bide show Tan w eglise ba yabi singa ngana Na nindimaki pendate Ywebika abiso pe bakinua Bakongole ya mwabwe tembele ka Ame komwa ba wako lo baboy Ba chanze ngana liwa nandeni Papa bi de show mw te ma kaka Gran frere na na papa mwko mwko I fona ken de karabai Papa télémina tango Abimi akei na opita Pou babakaya sizer Gran frere na kouman Ante la vie et la mort Abimi tongo Koukouman a gare de train train zate Papa bi de show train zate air Ezo kou avanse Ngana balobay nan komansize A papa banimban wabimi Akei na nan nan ba are de bis Poua zo a bis A progresse Lokwa a train zate bloke Ba train zate nan zo a bis Nan ke nou koman van l'air Abi manibanda bis bloke Ba bis ezate Papa nan bisou abide show Nan komprenate kel fenomen Train bloke Bis bloke Nan van du wana lo kwa Ba sirkilasyon mi bale Zaki bloke E lo bako sa la E zate jiska 10 air Jiska 10 air Ko loukanden ya ko zela Ba mwade de transporte Foumwaman Po azonga Bref Ba ye ko bengena ba 10 air Wana partir a Kinshasa Alo Yo za a pabino Nan an are de bis Nan zo zela bis Pouna kende na Opita leska gran frere a zobe la Ba ebisi etika Gran frere anayo asi A koufi Ba ebisi etika Oken de kouna 26 air Don na minitu Oyo zoke Na 10 air E lo bako sa la sou Koune za te gran frere a sa E nini A koufi Nan da li solo Gran frere a koufi Par apour ya message Ba pesa ki yun eglise Yo so o komi A 26 air Ba o chanze Ona li waa Kesce ki se passe Ou kesce ki se passe Nan ebite To obeta li solo Ya ya komprenate E za ba ma solo To obeta Ko ye barande Ni akoumi tam Boussaka Fizikman E spirituelman Y a des chos Oye kouki ko za la planifiye Po na yo Men so kinza mbalo La lo di E za journe na yo te Ya ya ki il ple Ou ki il neche Ni le sans effet Papa abimi Tren e za te Abimi li banda Na gar bis E za te bloke Dizer e bete li A zanon li banda Li banda Kou da pel E ou ti kinshasa Gran frere Non se a koufi Sa ser a rien Ko kende na Opital te To za wana Papa lo bi de show Na vandi Na poto Awa Soufrance Soufrance Nan soufrance Petite ser Nan a zaba to Ba sambe la Ga pesi Kompo eglise Nan importan Sotan Ga kompo eglise Zabatute Me bala Ta ga ver blanc Ba ver blanc Ba zake bele Ke ba na Konfusion Ngana Lobika Ndenge Zali Ndenge Ba pesi Je pa Site Le non De l'eglise Paske Bandokinde Ba kenda Obebis Eglise Eglise Zana Problem Te bandokinde Ba kota Na eglise Foto Komprenak Voila Ya ou ngana Ligina Ngana Tetoke Na ba Kompo Ba eglise Zabatute Papa lo bi Desho Lekina Ngana Zabatua Ver blanc Betali Zulu Ndenge Nazo Zonga Leluna Kincha Sa Muta Bumi Vin Ngana Lekina Ngana Mwasi Lekina Ngana Mwasi Ngana Maler Ya Vin Ngana Paske Lekina Ngana Mwasi Ta Una Yaka Na Pesakaye Sange O Ngana Lotaka Nanzela Afanakum Anapoto Apar Tri Yandoto Na Yipsakaye Ngana 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 Eto Kabwana Ki Wana Apar Tira Yena Petit Ser Kuran Yikata Naki Bayo Kanaga Yisusite Mwasi Oya Bengana Kaya Nandako Petit Ser Yipsak Mwasi Wana Betara Papa Na Mama Kinsha Sako Lingayete Suko Lingayete Suko Suko Lingayete Suko Lingayete Suko Lingayete Suko Lingayete Suko Venta Yisolo Epesinga Sousiye Venta De Soufrans Depi Lante Mil Papa Bide Show Na Minite Na Komina Souka Na Kon Di Matena Koufa Na Zot Na Kenda Yiko Senga Ed O Retour Papa Senga Ed O Retour Basale Laye Bapapie Basunga Ye Azonga Na Kinshasa Me Oyo Papa Lobina Lobana Souka Azongi Kinshasa Na Kole La Potoyaki Amonye Logote Porte Maler Naya Petite Cernay On a dit Solo Papa Le 8 Béta Par rapport Yagnon Se n'expliquer Nous n'yons Que Comprendre Na 4 Il Solo Papa La Vise Tant La Pessina Lobby Et Salinga Souci Makas Natunio Salut Combien D'anné Abit Des Chaux Nanna 20 An A Bon 20 An Le Bipi 20 On a Dix An A Kili Band Abima RDC Ça Fait 30 An 30 An A Zonga Na Ed O Retour Ed Retour Dizan Yali Banda Yali 20 An France A Zonga Yagnon Eps Yaya Nakata Di Solo Yoy Baya Bama Baya Kiyo Dukate So Kiyo Vandi Kelke Par Zamba Lo La Pess Yoy Chance Yako Melamidi Yako Lala Kelke Par Yoy Fini Kik Kouvertir Yaya Toban Nzan Be Fok Sambi Na Vyeza Komplike Vyeza Komplike Oye Komelio Tema Yoye Ba Exate Papa Nabiso Abide Show Beta Solo Nanate Kibino Na Kik Kinshasa Nan Zonga So Kibat Dokumanyo Se Koki Pon Asina Koti Saki Ba Validaki Deja Dosye Tuzo Zonga Kaba Pess Ambon Nabie Nakende Yanko Papa Abide Show Beta Sulu Na Fami Boko Zala Saki Molili Zana Kat Yaya Bafamie Bele Bangumoba Zode Tuir Bandekona Bango Siltu Saki Molili Zana Kat Yaya Muninga Malamu Zay Yesu Masiya Ata Obobota Mina Ya Okulu Kaliwana Yo Tuebi Amopeto Monye Bele Vwala Papa Lingitolo Bangu Wana Oya Koboma Yo Kaka Obobota Mina Yo Kaka Yo Zobenga Yaya Todek Kina Yenda Koboma Sola Avec Tristesse Papa Lovide Shona Zongi Venta Yaya Zero Nazongi Nangan Kinshasa Yaya Kinshasa Yaya Batu Penal Andaki Napoto Talan Nengi Banyokoli Basali Singate Grand Frera Koufa Petit Ser Nde Atikali Mè Papa Nabi So Abi Petit Ser Naya Zali Kous Avine Selon Dengeli Sola Ebetami Nga Pena Bete Lyo Oko Komprendre Nen 4 Pes Sali So Conseil Pes Sala Commentaire Na Klavier Kous Sala Bien So Kota Ngan Bous So N'hésitez Pas S'abonner Sur Notre Chaîne De Show Dena Tivita La Réalité Les Plus Importants Yaya Partagez Votre Émission Koubo Sala Rater Partagez Lama Solano Kou Abane Kous Sala Bien Tous Sala Bande Kom Suspe Ba Comprendre Bande Souspe Baya Bande Sabe Sama Solo Bande Souspe Baya Bande Sabe 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 Conseil Nga Bon Weekend Kata Mabot Anabino Karade Nga Loba Kime Commentaire Votre Émission Et Zala Kiyabino M Bles Serviteur Lom De Bonne Foire Zala Bon Che Bande Émission Kouya Et Sa Réponse Tchao